Esta es la que sana al enfermo, esta es la que te da la libertad Empieza a batallar, empieza a batallar, suelta tu espíritu, déjalo que se mueva Empieza a batallar, óyelo bien Tu espíritu quiere pelear, pero si tú no lo dejas, ¿cómo vas a pelear? Si dentro de ti hay tantas cosas lindas, pero tú no las quieres soltar No dejes que te encadenes la carne Suelta tu espíritu, mueve tu espíritu, suéltate y adora a tu Dios de verdad Si hay libertad Pelea, 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 pelea Empieza a pelear, empieza a pelear, empieza a pelear Suelta, 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 suelta tu cadena Empieza a pelear, empieza a pelear Empieza a pelear, suelta jamajayalaya, suelta jamajayalaya, empieza a pelear, empieza a pelear Aquí hay que luchar, aquí hay que pelear Todo el mundo hay que pelear Empieza a pelear, empieza a pelear, aquí hay que batallarse Como mi alma te alaba, 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 como mi alma te alaba ¡Perea! ¡Perea! ¡Perea!